El CNE ha recibido la inscripción de al menos 10 candidatos presidenciales mientras impide la postulación de Corina Lloris. Cuando solo queda un día para el cierre del periodo de postulaciones, el Consejo Nacional Electoral, CNE, sigue impidiendo que la mesa de la Unidad Democrática, MUT, y el partido Un Nuevo Tiempo inscriban la candidatura de la representante de María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas, Corina Lloris. Desde que inició el laxo de postulaciones el pasado 21 de marzo, el CNE ha recibido la inscripción de al menos 10 candidatos, la mayoría vinculados al gobierno chavista. Los que hasta ahora se han inscrito son Nicolás Mauro Moros, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, el diputado alacrán José Brito, el pastor Javier Bertucci, Juan Carlos Alvarado, el humorista venezolano Benjamín Raúceo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, Claudio Fermín y el criticado ex dirigente chavista Luis Ratti.